Nuevos paradigmas económicos. En su más reciente entrega, el semanario británico The Economist publicó un artículo titulado Una revolución en tiempo real acabará con la práctica de la macroeconomía. Como anuncia el título, el texto sugiere que el análisis tradicional macroeconómico enfrenta el riesgo de ser sustituido por el estudio en tiempo real que posibilitan las nuevas tecnologías que hacen más accesible e interpretables los datos. No es ningún secreto que, desde 2007, el crecimiento exponencial en la capacidad computacional detonado por la fabricación de chips a partir de materiales sin silicón y el incremento en la capacidad de almacenamiento posibilitado por el famoso marco para software llamado Hadoop, operado por Google así como el primer iPhone anunciado en enero del mismo año no solo dieron origen a motores de búsquedas más potentes y refinados sino que habilitaron la masificación del acceso y recolección de datos creando una nueva industria centrada en el Big Data. La banda ancha, el teléfono móvil y el almacenamiento en la nube posibilitaron el desarrollo de Facebook, Twitter, Amazon, Instagram, Whatsapp, Netflix, Airbnb y LinkedIn, empresas todas ellas que actualmente tienen un alto valor en el mercado A más de una década de su irrupción en el plano global es posible asegurar que dichas redes sociales se han transformado en agentes económicos disruptivos que dominan incluso en ocasiones de manera monopólica sectores como la publicidad, el turismo, los servicios financieros o el mercado laboral Hoy, la transformación iniciada a comienzos de siglo se prepara para entrar en una nueva fase impulsada por la red inalámbrica 5G cuyos desarrolladores han asegurado que permitirá una conexión entre 10 y 20 veces más rápida que la actual y el procesamiento de datos complejos en tiempo real La automatización del transporte público o el monitoreo constante de la logística comercial el clima, las ventas minoristas y los procesos industriales son algunas posibilidades concretas que promete dicha red Para valernos de términos económicos 5G ofrece la posibilidad de reducir aún más la brecha temporal en la comunicación y así disminuir discordancias significativas entre la oferta y la demanda calculándolas de manera anticipada y más precisa Por fuera de estos cálculos quedan sus efectos colaterales en salud hasta ahora no ponderados de manera adecuada y para lo cual la 4G debería ser una referencia con todo tipo de ondas y energías volátiles afectando nuestras estructuras cerebrales que distintos estudios sugieren como explicación ante cada vez más y extrañas enfermedades La disrupción ocasionada por las tecnologías de la comunicación es un fenómeno reciente No obstante, como aceptadamente ha descrito el filósofo japonés se trata de un proceso de gestación desde hace más de 30 años y coincide con la decadencia de la industria manufacturera de Estados Unidos El fin del patrón oro en 1971 y la recesión económica de 1973 a 1975 ocasionada por el incremento en la oferta de productos a raíz de la recuperación de las industrias japonesa y alemana así como el alza en el precio del petróleo marcaron el inicio del declive de la industria orientada a la producción de bienes duraderos cerrando de paso el capítulo del estado del bienestar Reacción y producto de esto por parte de las potencias globales las políticas económicas implementadas por Ronald Reagan y Margaret Thatcher reacción también ante la inflación experimentada en la década de los 70 el viraje de la economía la privatización de los monopolios estatales y la relocalización geográfica de la industria manufacturera hacia países con sueldos más competitivos dan cuenta del fin de un ciclo económico El desplazamiento de la manufactura implicó que otro tipo de commodity la información tomara su lugar como mercancía hegemónica La desregulación del sistema financiero y la reducción de las tasas impositivas políticas comúnmente calificadas de neoliberales responden a un contexto histórico en el que Estados Unidos y las potencias económicas buscaban asegurar el rendimiento de las inversiones realizadas en el sistema financiero global El rendimiento de capital está asegurado cuando es posible obtener un precio más adecuado donde este genera mayor utilidad Tecnologías como las redes sociales o la red 5G hacen que el proceso de descubrimiento de dichas condiciones no solo sea más sencillo sino costeable e inmediato Extraer, ordenar e interpretar la información para colocar los productos y servicios de acuerdo con el conocimiento de la demanda en tiempo real es quizá el pináculo de la economía neoliberal La intención de los Estados de regular la obtención, utilización y monetización de dicha información está a la orden del día No obstante, las medidas fiscales y la regulación antimonopólica no serán suficientes para contrarrestar las inequidades que pueden resultar de la implementación de estos procesos La tentación por parte de países como China de controlar dicha información para su beneficio propio representa aún mayores riesgos para la democracia liberal global La tendencia monopólica de las entidades que encabezan la revolución tecnológica abre grandes retos para las entidades políticas que buscan controlarlas Atacar estos desafíos de manera aislada desde paradigmas políticos como la soberanía será imposible Después de todo, se trata de entidades transnacionales cuyo número de usuarios supera la población de varios países Otro mundo va naciendo a la par de esto y los movimientos sociales no pueden dejar de considerar esta transformación como sus consecuencias en cada ámbito territorial pero tampoco el nacimiento de nuevas reivindicaciones globales como la declaración de estas tecnologías y redes como bienes de la humanidad evitando así su monopolio como efectos incontrolables para la calidad de vida de las mayorías Queda también a la orden del día la apropiación de estas tecnologías para el cambio Son retos que van más allá de las reacciones que genera dentro del capitalismo las potencias de estas tecnologías e imperios que crecen a su sombra obrando para ello a partir de regularlas lo cual no puede darse por fuera de bloques económicos coordinados buscando que el acceso y utilización de dicha información esté disponible para todos los agentes económicos que forman parte del mercado